¿Tú de qué vas? A ti te lo digo, cretino, ¿qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú? Tu frialdad y tu falserío, castigo, ¿qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú? No me juzgues, no puedes hacerlo, no tienes derecho, no sabes lo que sufrí hasta llegar aquí, hasta llegar aquí. No consiento que alguien de tu rango me critique tanto, no sabes lo que es sufrir hasta llegar aquí, hasta llegar aquí. Tú, sin razón, poca empatía, manía, me tienes hacia mí, ¿qué sabes tú? Tú, no, no, no me juzgues, no puedes hacerlo, no tienes derecho, no sabes lo que sufrí hasta llegar aquí, hasta llegar aquí. No consiento que alguien de tu rango me critique tanto, no sabes lo que es sufrir hasta llegar aquí, No consiento que alguien de tu rango me critique tanto, no sabes lo que es sufrir hasta llegar aquí, hasta llegar aquí.